¡Oh, shit, baby! Bueno, antes que nada, qué elegante que estás hoy. Ah, muchas gracias. Era la ocasión. Era la ocasión. Presentamos programas. Bueno, contame de qué se trata esta nueva novela. Es un programa que tiene mucho del espíritu de lo que era graduados, pero con una vuelta de tuerca muy, muy interesante. Es un poco más adulto, creo yo. Tiene como esa cosa de la música que está muy presente, del rock nacional. Esta vez, en lugar de volver a los 80, se vuelve, y bastante menos que en graduados, pero a los 90. Y se usa eso un poco para contar quiénes eran estos personajes en ese momento y por qué se llevan como se llevan hoy. Mi personaje es la villana, es la amiga de Miranda, que según Miranda la traiciona porque se enamora del padre y se casa con el padre y vive 20 años con el padre. Y recién cuando muere el personaje del padre, que es el personaje que hace la Lomir, Miranda se ve obligada. Miranda y el personaje de Celeste Cid, que es la hija no reconocida, las dos se ven obligadas a venir al mundo del padre, que, bueno, que me tiene a mí. Bueno, ¿cómo estás? De Perlas. Me presentamos nueva tira, volviendo a Telefe, volviendo a la radio central. Sí, muy contento. Muy contento de volver a hacer algo con Underground, con Sebastián. Ese capricho que tiene de convocarme, que es maravilloso, porque me divierto mucho, la paso muy bien. Contame de qué es tal tu personaje, de cómo incluye, cómo va por la tira. Mi personaje se llama Pippo Roche, es un abogado, músico, que es gerente de esta radio de la Z-Rock, donde la empecé con mi socio, que es Roby Bettini, y es el señor Lomir, que la interpreta. Se casa con Julieta Ortega, y, bueno, con Julieta, muere Bettini, muere Lalo, y Julieta y yo quedamos a cargo de la radio, y ahí empiezan a aparecer los herederos. Y yo lo que trato es de llevar adelante el legado de Roby, y que sea una radio romántica del rock, y llevar adelante esa empresa maravillosa, y que nada lo desvíe.